Bueno, pues muy buenas tardes. Yo no estoy acostumbrado ya, ya he adquirido la costumbre de no quedarme aquí sentado, así que con permiso de Sergio de Jesualdo me voy a levantar y voy a ser muy breve porque todos estamos esperando a oír hablar a Sergio. Voy a extender un poquito simplemente algunas cuestiones que ya hemos ido tratando y que me parecen muy importantes de destacar cuando estamos hablando de abordar el capital riesgo. Las reglas son diferentes a las habituales cuando estamos buscando financiación ante bancos, las reglas son diferentes cuando se está buscando una inversión diferente a la habitual de ladrillo de agricultura o de industria madura. O sea, las reglas son diferentes para vosotros, las reglas son diferentes para los financieros, las reglas son diferentes también para nosotros quienes gestionamos. Hace poco lo comentábamos en un seminario con inversores para Murciaban y para otros desde Alma Management and Execution comentábamos las diferencias que también había en dirección de este tipo de equipos y de este tipo de proyectos. Y voy a intentar, más que repetir, subrayar algunas cosas que ya me habéis oído hablar muy rápidamente. Es importante que seamos capaces de llevar al fondo una serie de elementos básicos en el sumario ejecutivo, pero que tienen que estar soportados y mínimamente racionalizados en el documento que hemos llamado libro de venta. ¿Significa esto que vamos a hablar ex cátedra? No. Significa que vamos a hacer hipótesis plausibles que en base a nuestra experiencia o conocimiento del mercado o de la documentación o de la inteligencia o del grado de conocimiento y certeza que tengamos o de incertidumbre o riesgo que tengamos, estamos exponiendo. Una de las cosas que hay que hacer, y esto generalmente con un banco nunca hay que hacerlo, pero con esto, señores, sí, es decir cuál es el grado de certidumbre que tenemos, hasta qué punto necesitamos validar o no corroborar las cosas que ahí estamos exponiendo. Es muy normal, sobre todo en fases de seed capital o de arranque muy temprano, que nosotros digamos, estos son los elementos que conozco y estos son los que quiero validar, estas son las informaciones que me gustaría adquirir, estos son los sitios a los que me gustaría ir para empezar, para cualificar la feria, para cualificar los interlocutores, para conocer que realmente estoy orientado y para adquirir la información que nos permita a todos avanzar. Esto ocurre con la parte comercial, ocurre con la parte de protección, necesito un free or art review y después de eso veremos si no necesito además un estudio de freedom to operate. Podríamos así extendernos. No hay que tener miedo en este sentido a exponer lo que de verdad vamos a hacer y necesitamos hacer y por qué creemos que eso es lo que tenemos que hacer. Tened en cuenta que este documento es solo un comienzo de la conversación. Si es lo bastante honesto y cándido, pero lo bastante fundamentado, nos va a permitir empezar a hablar con señores como estos que están acostumbrados a hablar de estas cosas y que ellos nos hagan preguntas, nos planteen escenarios, nos digan y qué pasa si, esas preguntas y qué pasa si son muy enriquecedoras. Me parece que es muy importante que aprovechemos esto. Hay una cosa que generalmente por parte de todo gran experto o evaluador, examinador o inversor se tiende a denegar, pero es muy importante además que vayamos dando en el proceso la imagen de los logros que conseguimos, la plataforma en la que hemos entrado, la conversación a que hemos llegado, la validación que hemos conseguido. Hay que manejar un cierto marketing para inversores. Aunque se diga que no, los estudios donde hay suficiente masa crítica para hacer este tipo de estudios, señaladamente Reino Unido aquí en Europa, pero sobre todo Israel y Estados Unidos, indican que saber comunicar, que no es hacer publicidad barata ni vender humo, pero saber comunicar los avances que uno tiene, saber mostrar esos progresos, esos hitos que uno va alcanzando, facilitan que el inversor tenga una predisposición positiva. No precipitarse a hablar con él, no lanzarse cuando están las cosas insuficientemente maduras, pero sí ir comunicando. Que cuando ya tengamos los temas preparados, los procesos como este de aceleración que aquí estamos haciendo, al inversor no le suene todo de nuevo, sino que algo le suene. Que si hace una búsqueda vea que hay noticias sobre todo o parte de terceros. Está demostrado que esto es un factor que contribuye al éxito. Finalmente me parece muy importante que digamos qué queremos hacer, qué queremos conseguir, qué actividades vamos a desarrollar, qué parte se va a financiar por proyectos tecnológicos, por fuentes de otro tipo, por nuestro dinero, por una subvención, por un CDETI, por un ELISA, por un H2020 y qué parte estamos pidiéndole a él. Y con eso qué es lo que vamos a hacer. Dejando bien claro que tenemos un proyecto mucho más allá del tecnológico. Que se lo comuniquemos efectivamente y que se lo comuniquemos sintéticamente y que pensemos cuál es el tipo de fondo que realmente necesitamos y que nos puede hacer la aportación que queremos. Por lo menos en términos de preferencia que lo digamos. Prefiero este tipo de fondo. Obviamente no por capricho, sino porque lo hayamos reflexionado. Porque lo hayamos hablado con gente que esté trabajando con fondos habitualmente y sepa qué tipo de fondo. Porque no es igual que te entre un fondo que otro. No es igual, en absoluto. Hay otro aspecto que es muy importante en el trabajo anticipatorio. Y es, si tuviera que resumirlo, el mayor problema es que nos encontramos muchas veces examinando las decenas y decenas de proyectos ilusionantes y de gente muy trabajadora y muy preparada como vosotros con la que hablamos a lo largo del año es que muchas veces ese entusiasmo que hace falta, que es necesario, que os caracteriza, puede llevar, en el caso de que seáis muy ejecutivos, igual que es muy malo estar en la inercia de la planificación que te lleva a la parálisis, es también, es difícil encontrar el punto, pero es malo también precipitarse a realizar acciones comprometidas que envejezcan prematuramente las empresas. Muchas veces se presentan ya proyectos que estando empezando, cuando llegan a las manos de un Sergio o otra persona así en un fondo, ven que hay una gran idea que ya está muy comprometida, donde hay autozancadillas, donde se han tomado decisiones que tienen una gran inercia sin saberlo. Esto ocurre también en la internacionalización, el que viene encantado de una feria ya porque ha vendido no sé cuánto y lo que ha hecho ha sido quemar el mercado. Hay que salir al mercado, hay que tomar decisiones, hay que validar, pero hay que hacerlo con la bastante inteligencia o con la bastante profesionalidad o con el apoyo de profesionales que permitan que la empresa no haya envejecido prematuramente. Ocurre con las licencias, ocurre con las designaciones de puestos clave, ocurre con la incorporación de fondos. Hay una serie de elementos que os tendréis que parar a ver si van a tener un peso decisivo en la vida de vuestra empresa. Y tenéis que, es mucho más fácil que yo lo diga que vosotros lo hagáis, soy consciente, tenéis que ser capaces de aguantar el tirón y de aguantar la presión y tomar la decisión con la máxima calma, sin ser presionados por la tesorería, porque necesito ese tipo que me va a ayudar a negociar no sé qué cosa, porque necesito ya este contrato para… o que me he dejado llevar por la vanidad, como aparecí en tal periódico o en tal entrevista, pues voy a hacer tal movimiento. Hay que tener cuidado con todas las decisiones que pueden envejecer prematuramente la empresa, porque hay empresas realmente muy interesantes que tienen un auténtico síndrome de envejecimiento prematuro. Por cierto, que no es el caso de esta aceleradora, tengo que decir. O sea, que esta aceleradora, ese nivel, no lo hemos encontrado muy por debajo de lo que nos hemos encontrado, hay que decirlo en honor a la verdad, para que nuestros invitados no se lleven una impresión equivocada y que no es un problema al nivel casi generalizado, que no lo hemos encontrado en otros sectores y en otras ciudades donde hemos dado una conferencia o donde tenemos un contacto asivo. Sobre la due diligence, creo que es mejor que nos hable Sergio y que vosotros preguntéis. Tenéis la documentación. Sí creo que es muy importante que entendáis que todas esas preguntas que pueden ser incómodas, que pueden parecer casi un ataque personal, tened en cuenta que una vez que se ha hecho la presentación y se ha demostrado un interés por un fondo, después llega una pre-due diligence donde se tienen que solucionar las cosas y preguntar muchas dudas. Y después, cuando eso se ha hecho, se hace una time sheet y cuando ya se tiene una time sheet se empieza con la due diligence formal. Tenéis que verlo como una oportunidad, como una tercera opinión que os van a estar dando gratuitamente gente muy experimentada que está harta, no harta, que tiene una gran experiencia en ver gente como vosotros y proyectos como los vuestros y cuyas preguntas os pueden ayudar. Tenéis que con mucha calma saber resolverlas, saber resolver las objeciones, saber contestar y cuando no sepáis decir, oye, dame un tiempo que eso lo quiero contestar, no lo sé. Oye, y si te han pillado, pues hay que decir, bien, me tomo nota, eso es realmente una mejora. Porque mucho más allá de dinero estáis incorporando ese conocimiento y ese esperto que gente como Sergio, como Juan, que está aquí, que es un experto en TICS, os van a aportar. Es un elemento, está estudiado, es un elemento diferencial en los estudios que se han hecho sobre inversiones y sobre emprendeduría a nivel internacional, es un elemento diferencial de los emprendedores españoles que tienen, a, un gran miedo a la dilución, b, una cierta resistencia a aceptar que no es que alguien está llevándose un 60% del capital o un 40%, no, es que alguien te está poniendo sobre tu conocimiento, proyecto, ideas, su dinero, su confianza, sus contactos, su conocimiento y su experiencia. Está añadiendo, está sumando, está complementando, está suplementando lo que a nosotros nos falta. ¿Vale? Hay que verlo así. Por tanto, hay que aprovechar la duty leyes en ese sentido. Os ahorro todo esto, que me parece que es mejor que lo hablemos después, brevitatis causa, que habríamos dicho en las clases magistrales antiguamente. Insistir, no estamos metiendo dinero, no estamos haciendo una emisión de bonos, no estamos firmando una letra financiera, no estamos haciendo una póliza de crédito, estamos metiendo a un socio. Por tanto, habrá cosas que os pongan de los nervios. La cantidad de tiempo que se lleva a hablar con esta gente. Bueno, si no se lleva a tiempo, desconfíad. Un buen inversor se lleva a tiempo, se toma su tiempo, se piensa, madura, pregunta. Primero, tiene que convencer a la gente dentro de su casa. Es muy bueno que la tenga bien convencida porque si no, al primer problema que haya, una vez que haya invertido, puede ser que digan no, el segundo desembolso no lo hagamos. ¿Vale? Tienen que convencer. Si ellos están convencidos, tienen que convencer. Segundo, tienen que estudiar. Y van a salir seguro, y ojalá sea así, que salgan cuanto antes, pequeños pufos, salvedades, cuestiones que hay que subsanar y que irán al pacto de socio. Oye, hazme este contrato, elimíname este contrato que tenías, arréglame este asunto, méteme este reglón de gasto, bájame. ¿Vale? Y está muy bien que eso sea. Tiene que ser así. Si no es así, mi consejo, desde la experiencia, si me lográis aceptar, desconfíad. Un buen fondo se toma su tiempo y hace preguntas. Y os meterá en un tercer grado. Bien, eso es un buen inversor. Eso es lo que queremos de un socio. ¿Vale? Va a querer un libro bien razonado, va a querer una larga preparación, va a negociar, va a querer entender vuestros riesgos, vuestros tiempos, vuestro equipo, vuestra propuesta. Pero después os pueden aportar contactos, conocimientos, en administración, sistemas en controlling, reporting, un montón de cosas que nos suelen faltar en nuestras empresas, que las hacemos con mucha ilusión, con mucho conocimiento técnico, con muchas ganas, con un sentido muy visionario, pero que pueden fallar en el control de almacén, en la asementación de tareas, en el control interno, en el reporting, en la gestión de la liquidez, en cosas absolutamente elementales. Y entonces estamos viendo tan lejos que a lo mejor tenemos un pedrusco en el que nos podemos pegar el gran borrazo. Y ahí se acabó la ilusión y la carrera de la empresa. Aprovechad esa aportación del fondo. Hay, por tanto, una consecuencia y es que es muy importante que os toméis vuestro tiempo. Sé que esto ha ido, como indica el nombre de la actividad, acelerado. También se intentaba conseguir ese sentimiento de urgencia en vosotros y motivaros a pegar el apretón y reflexionar rápidamente y llevaros en respiración. Había una parte de eso. Ojalá también, de todos modos, después de haberos conocido, hubiéramos tenido mucho más tiempo. Estoy deseando que esto no se acabe nunca. Estoy encantado con vosotros. Pero preparad las cosas con tiempo. Preparad vuestros presupuestos con tiempo. Después hay problemas que por unas semanas pueden hacer que no transmitáis o comuniquéis o resolváis o hagáis llegar el valor de vuestra compañía y negociéis bien el valor de vuestra compañía. Entre tanto, en España, en la fase SID, afortunadamente, para algunos de vosotros que estáis en una fase muy incipiente, no todos, pero algunos, en España, en Europa, se puede decir, hay una buena dotación de subvenciones. Pero cuidado con la subvencionitis y cuidado con la proyectitis. Que estén alineadas con vuestro proyecto, con lo que de verdad queréis hacer, con lo que queréis ser de mayores, con lo que estáis soñando para la empresa. No las cojáis por cogerlas, porque suponen una distracción que puede hacer que la empresa quede, en el mojero de los casos, como un zombi. Y vosotros, deambulando, es muy importante que no uséis nada más que muy instrumentalmente el tema de las subvenciones y de los proyectos. Me parece muy importante, y no me canso de insistir sobre ello, que elijáis y preguntáis, el fondo os va a preguntar, vosotros, con mucha gentileza, con mucha amabilidad y gracia, como os caracteriza, les preguntáis también a los fondos. Oye, pero tú me aportas, tú puedes hacer, y que veáis si hay buen casamento ahí. Que cualifiquéis muy bien. En España, yo creo que está sobrevalorado el aspecto de los sectores, sinceramente. Lo vemos en recursos humanos y lo vemos en muchos otros aspectos de la gestión de las empresas, y en las consultorías y demás. Es importante, es cierto, no se puede negar, pero, sobre todo en empresas como las vuestras, es, desde mi punto de vista, es posible que otros caballeros puedan tener otro punto de vista, ya no lo dirán, aún más importante la fase. Mi experiencia es que el fondo tiene que entender en qué fase estáis. Si hay que hablar mucho de planificación, de estudios de Freedom to Operate, de elaboración muy buena de los documentos de cotización y de los GDAs y de estas cosas, y de preparar y organizar todas las cosas muy bien, o si lo que hay que hacer es ponerse el cuchillo entre los dientes y salir con la boina verde a vender, pero vamos, a muerte. Y el perfil que os vayan a poner va a ser muy distinto. Las cantidades, las tomas de decisiones, etc., puede ser muy distinto dependiendo de la especialidad del fondo. Os recomiendo que esto sea algo que consideréis, que preguntéis, que con toda candidez lo comentéis con el fondo. Oye, yo sí, necesito el dinero, pero aparte necesito también esta aportación en términos de gestión, de conocimiento o de contactos o de involucración o de lo que sea, o de que me des unos servicios de incubadora o de incubadora en Estados Unidos, cualquier cosa. Comentadlo, habladlo abiertamente, incluso ponedlo como vuestro ideal. Mi ronda ideal es esta. Oye, decirlo. Puedo negociar a la baja sobre esto, pero lo que me gustaría, idealmente, sería esto. No solo conseguir el dinero, sino además lograr. Oye, no quiero mucha involucración, quiero que me dejen libre. Bueno, pues ya tengo un equipo profesionalizado y creemos que lo que necesitamos es que no nos estropeen aquí mucho y que nos hagan, sí, de reportar. Pero, bueno, esto comentadlo, comentadlo tranquilamente, porque cada fondo va a tener una política diferente al respecto y es conveniente que vosotros lo sepáis de antemano. Iba a hablar de una cuestión que es relativamente técnica, que voy a comentarlo muy rápido. Y hay que meter una idea sobre cómo va a salir el fondo. El fondo, al igual que a nosotros nos pasa con el interim management o con el advisory, nosotros tenemos la vocación de estar durante un tiempo y ayudar a crear un equipo profesional, brindarle nuestra experiencia y demás. El fondo, de igual modo, quiere poner su dinero durante un tiempo y después tiene que retirarse por sus propias normas fundacionales. Tiene una vocación de estar tres, cinco, o más cinco, siete años, habitualmente cinco años. Bueno, tenéis que reflexionar si con las cifras que tenéis, y en esto hay una gran diferencia entre un plan de negocio convencional y un libro de venta, estáis diciéndole, bien, esto es lo que vamos a ganar y lo que va a ganar la compañía, la compañía tiene unas grandes cifras, bien, y ahora, tú cómo realizas ese valor, cómo monetizas tu opuesta que ha sido en términos de capital, que no te ha ido devolviendo mes a mes como ocurre con un préstamo. Bueno, pues, al cabo de cinco años yo habré salido al mar o a cotizar en bolsa, o me endeudaré y compraré, o te compraré y ya me buscaré la vida, o te compraremos el resto de socios, o habremos vendido a un corpo de fondo, o habremos vendido a uno de los gigantes del sector. Esto es una reflexión que necesitáis hacer. Tenéis que pensar, después, obviamente todos sabemos que hay una enorme cantidad de contingencias y de acontecimientos que habrá en la vida de la empresa, pero tenéis que tener una cierta idea, una vocación, una inclinación y expresarlo en el libro de venta sobre cuál es la salida que vosotros vislumbráis para el fondo. ¿De acuerdo? Y, por supuesto, esto, como todas las cosas que van en el libro de venta, una vez que se firme con el fondo o que se empiece a hablar con el fondo, incluso antes de firmar, será algo que se someterá a discusión. Y en lo que los fondos, que tienen mucha experiencia en desarrollo corporativo, que es uno de sus grandes fuertes, os van a aconsejar y os van a decir, bueno, bien, pues sí, pues lo veo o no lo veo. Oye, ¿y has pensado? Pues nosotros es que tenemos un afiliar en Estados Unidos, pues es que nosotros tenemos otro fondo que os toma en el siguiente estadio. Pues es que nosotros tenemos contacto con otros fondos o tenemos un coinversor que podría estar interesado en comprar y en comprarnos a vosotros. Esos temas hay que tenerlos previstos, hay que incluirlos. Y nada más. Yo ya con esto os dejo en las manos de Sergio que os comenta su punto de vista, que me parece que es el más interesante hoy. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias primero a Antojoaquín, a Alma como a Fein por la invitación para venir hoy aquí a pasar esta tarde con vosotros y contaros un poco nuestra perspectiva, nuestro punto de vista de lo que es las negociaciones con un fondo de inversión, con un capital riesgo o varias cosas. Os voy a contar primero un poco qué es lo que somos nosotros para que entendáis cómo afrontamos nosotros nuestra posición en un mercado que es también muy, muy diverso, que hay operadores un poco diferentes y que cada uno ve el mercado de una forma distinta, las empresas de una forma distinta, en distintos momentos, como decía Joaquín, en distintos sectores, un poco la aproximación nuestra. Lo primero que quería preguntar es si alguno de vosotros ya habéis tratado con algún fondo de inversión alguna vez, con un capital riesgo. Tenéis uno, uno solo. Los demás nunca habéis hablado con un fondo de capital riesgo. Genial. Mejor para vosotros. Y tenéis, habéis llegado a algún acuerdo, o sea, está participada vuestra empresa por un fondo de capital riesgo ya. Perfecto. Trataré de... Bueno, pues os voy a contar un poco, también voy a ir lo más rápido posible, tampoco me voy a enredar mucho en algunas cosas que creo que tampoco aportan mucho valor. Luego, como vamos a tener tiempo, me han dicho que tenemos tiempo aquí hasta que se nos salga muy, muy de noche, pues vosotros si queréis saber alguna cosa más, hacer un poco participativo para que también sirva para que sacáis de aquí pues alguna duda resuelta o alguna consulta, algo que tengáis un poco en la cabeza o que queréis resolver de cara a lo que vais a llegar sin duda, que es hablar con algún fondo para invertir. Bueno, nosotros Adquity es una empresa de capital riesgo, o sea, invertimos en proyectos, en empresas, sí que es cierto que como base inicial el 75%, 80% de nuestras inversiones son en empresas que ya están funcionando, en una fase de desarrollo y de crecimiento, más que en una fase de startup. Esto condiciona mucho muchas de las cosas que me vais a oír decir ahora. La aproximación a este mundo de la inversión y sobre todo de los fondos de capital riesgo depende mucho de la tipología del fondo con el que se habla. No es lo mismo hablar con un fondo que está especializado en invertir en empresas tecnológicas en fase de startup o de seed capital que hablar con un fondo que está más acostumbrado a analizar proyectos industriales en fase de crecimiento, de desarrollo en growth capital. Cada uno habla de una manera distinta. Nosotros estamos más especializados o focalizamos más nuestro nicho de inversión en empresas que ya están funcionando. Tienen ya una trayectoria, que están desarrollándose, que o bien quieren introducir nuevos mercados, quieren introducir nuevos productos y esto condiciona mucho la visión que nosotros tenemos de los proyectos. Esto no quiere decir, por eso es una visión, y no quiere decir que el sector sea así. Yo intentaré deciros no solo cómo nos comportamos nosotros ante estos proyectos, sino también un poco cómo funciona el resto de compañías, para que esto sirva un poco para tener una aproximación, no solo a cómo lo enfocamos nosotros, sino a otros terceros. Nosotros, la industria en general de la inversión en compañías en España está bastante poco desarrollada. Al final aquí todo el mundo siempre habla, joder, Estados Unidos, eso es la leche y tal, ahí tú te vas a Silicon Valley y ahí los millones de dólares caen del cielo y parece que cualquier gilipollas tiene un millón de dólares el primer día que arranca cualquier proyecto. La verdad es que no puedo decir si es cierto o no, yo creo que no, pero lo que es cierto es que aquí no es así, ¿no? Hay pocos fondos que invierten en empresas y la aproximación es bastante homogénea. Si alguno habéis tenido esa ocasión de hablar con algún fondo ya, pues lo veréis que en general, poco más, poco menos, todos se aproximan de una manera bastante parecida. Nosotros estamos más encaminados a una figura que los anglosajones, que son muy dados a poner nombre a todo, pues lo llaman BDC, Business Development Companies, que es que participamos en empresas pero con la idea de no solo invertir capital, sino también involucrarnos en el desarrollo de la empresa. No solo desde el punto de vista de negocio, por supuesto, pero casi lo que menos. O sea, lo que no intentamos hacer es vender lo que tiene que vender la compañía. Hay mucha gente que busca un inversor. ¿Qué quiere ser un inversor? Y además, ¿qué me ayuda a vender? Joder, pues, si esto me lo dicen a mí, por ejemplo, mal. Si tú no estás vendiendo tu producto y quieres que te lo venda yo, feo, ¿no? Pero nosotros, ¿qué intentamos? Pues ayudar en aquellas áreas de la empresa donde la gente que conforma el equipo tiene menos expertise. Si uno quiere internacionalizarse, oye, yo quiero internacionalizarse. Eso ahora mismo, en el país en el que vivimos es bastante habitual, pero, claro, quiero ir a Estados Unidos, ¿y qué hago? O quiero ir a Latinoamérica, eso es acojonante, un mercado enorme, pero no sabes muy bien cómo acercarte a esos mercados, cómo buscar clientes allí, o un partner, un distribuidor. Es cierto, hablamos hasta ahí, pero también desde un poco el punto de vista legal, cómo introducir en el país, cómo crear una filial, etcétera. Pues hay muchas cosas en ese proceso de internacionalización que las empresas no tienen por qué saber y que un inversor puede aportar. Eso nosotros intentamos hacerlo. O ciertas tareas día a día de la empresa que no añaden valor en absoluto a la empresa. Hay muchas cuestiones administrativas, cuestiones financieras, cuestiones de índole diario, pues que dices, esto prefiero que me lo haga alguien y yo me dedico a lo que tengo que hacer, que es a mi negocio. Eso es un poco nuestra aproximación. Invertir capital, pero no solamente en una empresa que es... La verdad es que me están grabando y soy un poco malabrado y alguna vez hago... Pero bueno, en una empresa acojonuda, donde los directivos son la leche, el producto es acojonante y vamos a ganar un montón de dinero, no. O sea, intentamos meter dinero en algo donde nosotros además podamos aportar. Y aquí va una de las cosas que tiene esta industria. Esto lo dice todo el mundo, pero lo hacen muy pocos. Todo el mundo te dice, no, yo estoy aquí para ayudarte, tal, tal, tal. Al final, el tío coge, se sienta en los consejos de administración y dice, joder, tío, yo te doy dinero aquí, esto no va bien. Además, siempre tienes a alguien detrás que puedes decir, no, además me están pinchando, joder, y me están diciendo qué tal, y me meten prisa, y no sé qué, y mis fondistas, y mis... Bueno, pues esto es lo habitual, ¿no? Todo el mundo te dice que te ayuda, la realidad es que no. Y puede ser que a lo mejor vosotros cuando os enfrentéis a buscar un inversor, digáis, no, es que yo no necesito ayuda, a mí con que me den dinero me vale, ¿no? O sea, esto también es una opción. Por eso es muy importante, una de las cosas que vamos a ver, que es saber elegir qué tipo de inversor quiere y saber qué consecuencias tiene todo esto. ¿Y cómo empezamos a hacerlo nosotros? Bueno, pues aquí somos un grupo de socios, cada uno viene de su padre y de su madre. Yo empecé, mi primer trabajo fue en un matadero frigorífico, así que yo me pasé siete años trabajando en el mundo de la alimentación, y lo primero que hacía era rear chotos y empujar canales de vacuno. Como no era tonto del todo y, bueno, pues podía hacer alguna cosa más, me metí en la administración, empecé a pasar a departamentos financieros, y luego dije, joder, no voy a estar toda la vida abriendo carne, esto me aburre un poco, voy a montar mi empresa de inversión, lo hice, venía 21 años, estuve cinco años, me pegó un ostión gordísimo, y dije, joder, pues a lo mejor algo puedo enseñar a los demás, voy a hacer consultoría, que esto es lo que se lleva, ¿no? Ah, venga, pues a hacer consultoría. Empecé a trabajar con empresas, pues algo había aprendido, la verdad es que era muy jovencito, no tenía, sí creo que sigo sabiendo poco, pero entonces menos todavía, pero digo, bueno, vamos a ayudar a las empresas, ¿no? Vamos a sentarnos y además es cojonudo. Luego me di cuenta de que era muy cómodo, ¿no? Te sientas, le dices lo que tienen que hacer, coges, cerras la puerta, te vas, y a él les dejas el marrón, tú has cobrado tu factura y te piras, ¿no? Y dices, bueno, pues esto es difícil que siga más. Si sigo creciendo, tengo que meter 20 personas más, el negocio, el mundo está jodido, a ver si lo voy a tener que echar, bueno, total, que voy a hacer otra cosa. Nos juntamos un grupo de socios, yo sabía de finanzas, algo, poco, pero sabía de finanzas, otros sabían de tecnología, otros sabían de cadena de aprovisionamiento, otros sabían de internacionalización. Fuimos aglutinando un grupo de socios y con únicamente inversores personales, personas físicas, nada de institucionales, nada de fondos, nada de family offices, todo personas físicas. Dijimos, pues en vez de trabajar para 50 empresas en consultoría, vamos a trabajar para 5 y ayudarles de verdad, y a jugarnos nuestro dinero. Y cuando veamos una que nos mola, decimos, oye, venimos aquí, tal, ponemos dinero, y vamos a ver si esto que nosotros creemos que es bueno para la empresa, junto con vuestro trabajo, nuestro dinero y nuestro apoyo, conseguimos hacer un proyecto de éxito. Y así es un poco como empezó todo esto. Es una, por eso digo que somos un fondo, sí, o sea, a final te decís que somos una empresa de capital riesgo, sí, porque operamos como tal, y los criterios y lo que vamos a ver, nuestros procesos son los mismos que cualquier empresa de capital riesgo, pero es verdad que no todas son así. O sea, que si no habéis tenido experiencia con ellos, no os creéis que todos son como nosotros, porque no lo son. Yo voy a intentar ver cuáles son las diferencias. Algunos de vosotros, y pasa muchas veces, algunos de los proyectos necesitan inversores que no son como nosotros. Hay gente que tiene una estructura muy clara, una línea de, un guidance muy claro, sabe lo que quiere vender, dónde lo tiene que vender, muchos incluso ya lo están vendiendo, y es verdad que hay muchos que buscan dinero nada más en el inversor, ¿vale? Entonces, pues un poco vamos a ir por aquí. Voy a ir pasando un poco por lo que es un proceso de negociación con un fondo. Las cosas que hay que tener en cuenta antes, todas las que van sucediendo durante el proceso de negociación, y luego lo que ocurre cuando ese proceso de negociación llega a buen tiempo, y empezamos a, llega a buen puerto, perdón, y empezamos a relacionarnos con el fondo. No voy a detenerme mucho, luego si queréis, si tenéis alguna duda, prefiero que tengamos tiempo para que también podáis preguntar, y profundizamos en algo más, pero simplemente daros unas pinceladas, porque entiendo que además a lo largo de todas estas jornadas, Joaquín, Fran, yo entiendo que además os están introduciendo mucho esto, y por lo que le he oído a Joaquín, hay muchas cosas que os las ha explicado mucho mejor que yo. Lo primero es que quiero buscar inversión, entonces tengo que buscar un inversor y le tengo que presentar algo, tengo que decirle qué es lo que es mi empresa, qué es lo que vendo, qué necesito, y para eso tengo que elaborar un libro de ventas. Un libro de ventas no es solo un plan de negocio, no es solo sacar una cuenta de resultados, saber cuánto voy a vender el primer año, el segundo, el tercero, hasta el quinto incluso, porque te pones a sentar y dices, hasta sabes lo que vas a vender el quinto año, o sea, estas cosas hay que ponerlas, pero no hay que confundirse, un libro de ventas no es esto, es más, si a mí me presentan un plan de negocio con ingresos a cinco años, el primero me lo creo, es más, debe de ser bastante aproximado, el segundo, a lo mejor hasta se acerca, el tercero ya es imposible, y el quinto es un acto de imaginación que creo que tiene poco valor, ¿hay que hacerlo? Bueno, pues sí, es como algo que se, lo primero, esta es mi opinión personal, no quiero decir que un fondo no mire otras cosas, lo puede mirar, pero creo que en esto sí que somos todos bastante parecidos, puedo hablar un poco por la general del sector, creo que hay cosas que, bueno, no siendo locuras, pues no llaman la atención, esto de que el primer año pierdes, el segundo empatas, el tercero ganas por goleada, pues esto es bastante típico en cualquier plan de negocio, y en los números, y bueno, lo vemos, lo leemos, nos parece lo mismo que vemos siempre, pero no creo que condicione realmente la inversión de ningún fondo, lo que sí que es muy importante son el resto de elementos, lo primero y por encima de todo, cuando alguien invierte en una compañía son las personas, yo me siento, tengo una reunión con alguien, y esto es un one shot, por eso también es muy importante saber elegir el momento, ahora hablamos un poco para ello, alguien se sienta, te va a contar lo que es su empresa, cómo ha llegado, dónde está, qué es lo que quiere hacer, y lo primero que tú tienes que ver es, yo con este tío me puedo asociar, tienes que transmitir confianza, y esto o se tiene o no se tiene, y esto también vale para identificar quién es la persona que tiene que interlocutar con el fondo, parece que uno es el CEO de la empresa, o es el inventor, o es el tecnólogo, o lo que queráis, pero esto no tiene por qué ser necesariamente la persona que hable con el fondo, parece que igual CEO tal, pues no siempre es así, porque es que a veces te encuentras con CEOs que son sociópatas casi, te sientas con él y dices, joder macho, si es que yo contigo no, nada más te veo y ya he decidido, me vas a preguntar al final si tardo mucho en decidir o no, tranquilo, ya he decidido ahora mismo, ya sé que no, entonces eso es importante, cuál es el equipo, explicar bien cuáles son las, no solamente las atribuciones que tiene dentro de ese proyecto, sino cuál es su experiencia, en qué otros proyectos ha trabajado, y yo la verdad es que valoro bastante en general, creo que es muy de valorar siempre que hay una cierta experiencia en proyectos, y tanto si es positiva como negativa, yo creo que esto también ha cambiado un poco la tendencia, si es verdad que parece que contar que has fracasado, que algo no ha salido bien y tal, parece como que no mola, pero realmente creo que un inversor que se sienta encima de la mesa con alguien que sabe que las cosas se pongan chungas y que haya que tomar decisiones, yo creo que esto es algo que es favorable para ti, porque en este sector uno de cada siete proyectos triunfa, los otros seis fracasan, entonces no tiene que darte miedo, y para el fondo es muy importante saber que tus socios, si las cosas van mal, vas a saber cerrar la persiana, tan importante es venir a exponer con ilusión lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, etcétera, como llegar a un momento y decir, oye, no vamos a ningún lado, es momento de cerrar, yo creo que esto es muy importante, explicar muy bien, si estamos en procesos como aquí, estamos hablando de biotecnología, estamos hablando de dispositivos médicos, estamos hablando de IT, pues puede que haya componentes de propiedad industrial, sobre todo de know-how, saber quién está haciendo, pues un poco cuál es su background, cómo ha ido desarrollando sus proyectos, etcétera, explicar muy bien cuál es el producto, esto es una cosa que parece una obviedad, pero es que a veces te sientas, te explican durante una hora la empresa, y nos miramos así alrededor, se van y dices, no tengo ni puta idea de qué es lo que venden, es importante entender que la persona con la que estás hablando, no tiene por qué saber de lo que estás hablando, entonces, tú puedes tener un proceso de biotecnología acojonante, pero es que claro, tú te dices, no, de nanoncapsulación, mola un montón, de nanoncapsulación, no sé qué, y el otro que está sentado enfrente dice, bien, pero eso para qué vale, y quién lo quiere, y qué es lo que va a hacer con él, al final, lo que necesitas es entender bien cuál es el producto, así que no se trata tanto de explicar técnicamente cómo es el producto, cómo de saber lo que es, nosotros tenemos una participación en una empresa en cloud, una empresa que hace software y que lo ofrece a las empresas en cloud, tenemos dos, entonces, cuando tú oyes al técnico hablar de lo que haces, pues muchas veces hay gente que no sabe lo que estás haciendo, y al final dice, mira, macho, lo mismo que tenías en un CD antes, si te lo ponías en un ordenador, pues ahora lo tienes ahí, entras en un servidor de internet, y ahí está, en el servidor de otro, pues a lo mejor no es muy técnico, pero es lo que se entiende, es importante saber también explicar el producto, y sobre todo llegar con cierta facilidad, yo creo que explicar el producto con claridad, o no ser demasiado técnico, no quita valor al proyecto, llegar allí y empezar con palabras, y con tal, pues bueno, pues está muy bien, o sea, es que eso no añade valor al producto, porque todos entendemos que de tu negocio sabes, eso no le añade valor, explicar el modelo de negocio y la financiación, hay que tener muy claro qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se quiere conseguir, y cuánto se necesita, que parece otra obviedad, pero que hay mucha gente que no lo sabe, y hay algunos que creen que lo saben, y tampoco lo saben, y te pones a estudiar su plan de negocio, empiezas a estudiar el plan financiero, y dices, joder, estos me han dicho que necesitan medio millón de euros, pero es que aquí hago las cuentas, y rápidamente veo que con medio millón de euros, pues no llegan donde quieren llegar, esto hay que trabajarlo mucho, y lo más importante es cuál es tu ronda ideal, saber qué tipo de inversor quieres, hay inversores de todo tipo, los que invierten en startup, los que invierten en empresas en crecimiento, los sectoriales, hay gente que invierte en sectores muy concretos, hay gente que le gustan los proyectos industriales, pues joder, pues si yo voy ahí con un proyecto de IT, voy a venderle una aplicación móvil a un tío que hace inversiones en proyectos industriales, y esto también pasa muchas veces, y quema muchísimo los proyectos y los productos, esto es algo que hay que evitar, porque a nosotros nos pasa, alguien entra, se mete en ASCRI, Asociación Española de Empresas de Capital Riesgo, empieza por la A, ASCUIT y ya estamos los terceros o los cuartos, y al final nos llegan cosas, pues desde parques temáticos en Mallorca, pero parques temáticos sobre la figura de Jesucristo, y tú dices, joder, macho, pues a lo mejor es acojonante, pero es que ni te has molestado en mirar en qué invertimos nosotros, ni cuál es nuestro rango de inversión, ni en qué estado tiene que estar el proyecto, ni dónde tienen que estar ubicados, hay que hacer un mínimo de trabajo previo para identificar cuál es el tipo de inversor, y en dos sentidos, uno el que tú quieres, y otro el que encaja con tu proyecto, porque a lo mejor el que tú quieres no encaja con tu proyecto, y viceversa, a lo mejor el que encaja con tu proyecto, pues no es la idea que tú quieres, pero tienes que buscar, tener muy claro a quién te diriges, y saber si encaja con lo que tú quieres, esto es muy típico, muy típico, todo el mundo, ¿qué quieres? No, yo quiero alguien que me ayude también, que me acompañe, que me diga, me aconseje, y esto se nota también rápido, enseguida dices, sí, vale, tú lo que quieres es dinero, y que te moleste un poco, pero, igual que de la otra manera, al fondo decíamos antes, que muchos te dicen, no, yo te quiero ayudar, quiero echarte una manita y tal, hacer, acompañarte en el viaje, hacer que esto sea grande, involucrarme contigo, esto hay mucha gente que lo dice, hay otros que no, hay gente que es sincera, y te dice, yo te voy a dar el dinero, y no me aburras, pues esto es exactamente igual, también saber un poco, qué es lo que cada uno quiere, y bueno, y definir la propuesta, que yo creo que es un poco, una cosa más técnica, pues bueno, tienes un libro de venta, que es bastante extenso, que normalmente, nosotros no recibimos, no somos un fondo, que reciba, dos mil proyectos al año, pero si es verdad, que en un año, puedes ver trescientos, entonces, que alguien se crea, que vamos a leernos, trescientos libros, de cincuenta páginas, pues allá él, pero yo muchas veces, veo uno cincuenta páginas, y digo, ya está, ya lo he visto, no puedo dedicarme, con esa extensión, a un proyecto, primero hagamos un briefing, una hoja, es que es una hoja, una hoja muy sencillita, si en un folio, no puedes explicar, lo que es tu producto, lo que quieres hacer, y lo que necesitas para ello, y cómo has llegado a donde estás, empieza por el principio, y bueno, seriedad, compromiso y realismo, bueno, pues eso, pues es evidente, no tiene mucho sentido mentir, ni ocultar, porque se ve fácil, o sea, no es una cosa, que en un proceso de estos, ni te lleve a ningún lado, ni tenga mucho sentido, importante que lo anticipaba antes, Joaquín, es el tiempo de la ronda, o sea, uno tiene que saber, cuándo es el momento, de pedir dinero, y sobre todo, anticiparse, o sea, es un error muy común, pedir dinero, o ir a buscar financiación, cuando ya no tengo, o cuando se me está acabando, o cuando he probado otras cinco cosas, si no han funcionado, ya la voy al inversor, y eso, se nota, también se ve muy rápido, y eso es muy importante, y tanto es, el anticiparte, como no anticiparte demasiado, hay que saber también, que hay determinados fondos, como por ejemplo, nos pasa a nosotros, que uno viene y te dice, tengo una idea cojonuda, va a cambiar el mundo, tengo un poco, ya tengo el logotipo, tengo la mano, he hecho una presentación, mira, esto va a ser así, un millón de euros, tú me pones 100.000, y yo te doy el 10%, y parece que te están haciendo un favor el tipo, esto, hay que saber muy bien, a qué inversores, se le puede acercar uno, con este discurso, porque un inversor, que invierte en una startup, en un arranque, en un proyecto inicial, pues perfecto, pero hay otros, que a lo mejor vienen, se acercan a ti, de esta manera, y lo único que consiguen, pues es todo lo contrario, decir, mira, a otra cosa, el momento es importante, y yo siempre, ya sé que esto desde el punto de vista del inversor, es muy fácil de decir, pero, pero, cuanto más tarde, mejor, o sea, si, todo lo que uno pueda andar solo, es preferible andarlo solo, esta idea de arrancar un proyecto tal, y buscar un inversor desde el primer momento, como regla general, no es buena, si es verdad que hay proyectos, que por sí mismos, no pueden echar a andar, sin una financiación muy grande, pero, tienes que entender, pues que esto no es la idea, a lo mejor que uno tenía de Silicon Valley, o sea, aquí no hay, yo por lo menos no conozco, supongo que habrá algún caso, tampoco quiero decir que no, pero yo no lo conozco, de un proyecto, que empiece desde cero, que sea una idea, que uno quiera desarrollar, y que de repente tenga un inversor, que pone un millón de euros, yo eso no lo conozco, aquí en España no, la gente dice que pasa, por ahí en algún sitio, y yo realmente creo que en el momento, que estamos ahora, y no sé si en algún momento cambiará, pero tal como funciona la industria en España, eso no existe, lo que hablábamos, rigor y fiabilidad, y sintetizar, para mí esto sí que es fundamental, yo creo que es una idea súper clara, y es algo muy sencillo, y además con cierta transparencia, una de las cosas también que tiene, que surge mucho con las empresas, cuando se acercan al fondo de inversiones, que te dicen, por favor, quiero firmar un NDA, un contrato de confidencialidad, es que me van a robar la idea, ¿sabes? Y yo la verdad es que me quedo en el NDA, y digo, joder, sí, aquí estoy yo, para coger ideas cojonudas, y luego ponerme ya a trabajar en ellas, no es nuestro negocio, yo creo que a eso hay que perderle un poco el miedo, pero también, y generalmente, transmite una mala primera sensación del proyecto, porque te da la sensación de que la gente está centrada en cosas que no, a ver, a lo mejor hay casos de investigación científica, hay ciertas cosas donde a lo mejor, pues sí que se requiere, pero es que en esos casos hay uno de cada 100, el 99% de los proyectos, o sea, ni estás inventando nada, aunque algunos se lo crean, ni eres la primera empresa que lo hace, aunque algunos también se lo crean, o sea, que hay que intentar hacer caso con más transparencia, sobre todo para acelerar el proceso, porque esto es un proceso lento, lleva tiempo, lo que decía Joaquín, cualquiera que analiza, un fondo no tiene necesidad, porque no tiene ninguna necesidad de, esto es algo que se dice muchas veces, no tiene ninguna necesidad de invertir en ti, o sea, ellos están ahí, tienen 300 empresas, fíjate si tienen donde elegir, y es más, prefiero no invertir, a meter el dinero en un sitio, donde no sé dónde me voy a meter, o sea, que si tengo que pasar medio año y no invertir, me da igual, ya llega el otro momento, por lo menos a mí, que no tengo inversores, los únicos inversores que me piden por detrás, es que no me equivoque, o que intente equivocarme las menos veces posibles, porque saben que me voy a equivocar. La preview diligence, bueno, hemos ido, hemos hecho ahí una primera selección, y nos hemos acercado en ese prospect, y hemos dicho, vale, ya tengo cuatro fondos, ya sé más o menos lo que quiero, y les voy a mandar una primera información, a ver qué les parece, si les interesa, luego tendré una presentación, yo no le doy tampoco, a ver, hay un movimiento aquí también, muy molón, de la startup, esto de la startup, de los proyectos, hay que ser emprendedor, venga tío, vamos a comernos el mundo, tal, eso está muy bien, pero yo creo que es fruto de, las altas tasas de paro, que tenemos en este país, antes uno hacía un máster, te colocaban en un banco, ahora como no te colocan en un banco, te hacen emprendedor, entonces, y como te hacen emprendedor, además te quieren hacer Steve Jobs, entonces tienes que salir al público macho, y tienes que encandilarlos, y tienes que dar el discurso de tu vida, y te tienen que aplaudir, y tienes que ser un tío locuaz, pues no es verdad, a veces llega alguien, que sabe lo que está haciendo, cuál es su producto, te lo explica con seriedad, se ve que lo tiene trabajado, que sabe lo que quiere hacer, y tampoco hace falta que haya fuegos artificiales, no tienen que sacarte nadie una presentación, y no sé qué, y dejarte loco, eso está muy bien, y hay gente que lo vende, y parece como que es parte esencial del juego, pero hay mucha gente que le dedica mucho más tiempo a eso, y a saber de términos de negociación con fondos de capital riesgo, que a su negocio, y eso también da mala imagen, no puede ser que yo me siente como los hay, hay chavales de 17 años, que saben de corporativo más que, o sea, jude macho, de fusiones y adquisiciones, es que saben más que yo, llegan y te dicen, no, yo tengo, bueno, voy a hacer una ronda, pero con acciones convertibles, y tú te quedas acojonado, o sea, así de primeras dices, macho, pero espera un poco, o sea, yo creo que esas son cosas que hay que manejar también con un poco de psicología, porque son muy efectistas, pero creo que a la verdad no tienen que definir, y no definen tampoco un proceso de inversión, una vez que has presentado tu proyecto, y el fondo te dice, oye, pues mira, me encaja, yo estoy invirtiendo en este sector, me encaja, estoy invirtiendo en empresas que están en la fase en la que estás tú, me gusta el equipo, me gusta el proyecto, el producto, me gusta lo que quieres hacer con la empresa los próximos años, y ahora voy a empezar a estudiar un poco en profundidad todo lo que hoy hemos hablado en un par de reuniones o en tres, esto es un proceso que es un poco peñazo para las empresas, porque se suele alargar y además es un poco demandante, siempre pides a las empresas información, aclaraciones, pero nadie va a invertir en tu empresa sin pasar por ese proceso, y si lo hace, yo creo que no es bueno para la empresa tampoco, yo desconfiaría como decía Joaquín, procesos de aprobación, pues eso es igual, esto depende mucho del fondo, pero en general las empresas de capital riesgo tienen comités, al final parece aquello un organismo público, desde que lo mandas, esto lo ve el analista, luego el analista lo pasa al comité, el comité lo ve, lo revé, luego quiere una reunión contigo para que le expliques lo que ya le explicaba antes el anterior, y son procesos que llevan un tiempo, por esto lo que hablábamos antes de una cierta anticipación, porque sí que es cierto que cerrar una ronda de financiación no es algo que uno empieza en septiembre y lo tenga solucionado en diciembre. Y el term sheet, que es un poco en lo que acaba desembocando ese estudio previo, una vez que ya has estudiado la empresa, ya tienes claro que la información que te han dado era completa, era veraz, y que te gusta y quieres invertir en ella, pues establece los términos un poco en los que vas a regir esa inversión. Lo primero que vas a decir es qué vas a hacer en la due diligence, la due diligence, que es un proceso de estudio que ahora vemos un poco más adelante, pues ahí ya vas definiendo en el term sheet cuáles son las tareas que vas a tener con un calendario, porque dentro de que son procesos que llevan un tiempo, pues hay que intentar concretar, porque si no es cierto que las due diligence, si no tienen unas tareas bien predefinidas, pues esto se hace, acaba haciéndose eterno. Hay muchas veces que empiezan a pedir documentación, luego piden una documentación adicional a la aclaratoria, luego aparte de esto piden una carta de compromiso de los directivos, como que la información es completa, como que además esa aclaración que han hecho después también es veraz, y ahí al final esto se alarga muchas veces innecesariamente. Aprovechar también unos estudios de inversión, hay que saber muy bien también cuáles son los fondos, pero en general yo creo que en el entorno en el que estamos en esta industria o en este sector en este momento, la coinversión en general está bastante bien valorada. El hecho de que tú puedas participar en un proyecto y en ese proyecto también esté invirtiendo otro fondo, pues es algo que a cualquier fondo le transmite una cierta seguridad, un acompañamiento, también una posibilidad de completar mejor el servicio de valor añadido que puedes dar a la empresa y también es importante en ese escenario de coinversión conocer un poco bien a los dos fondos y los perfiles de las personas con las que vas a interactuar, porque también es un poco frustrante cuando uno está en un consejo o en un comité y tiene dos representantes, uno de cada fondo, al final resulta que, es que no me sale para que se pueda grabar, pero al final se sientan allí a ver quién la tiene más grande y a ver quién sabe más y tiene la idea más brillante y aunque uno haya tenido una buena idea, el otro con tal de que no sea suya y al final es un proceso bastante destructivo, así que la coinversión es algo que puede funcionar muy bien, pero que también hay que mirar con mucho detalle y con mucha conciencia también que sean complementarios, que los inversores tengan el mismo objetivo. Nosotros, por ejemplo, invertimos en una empresa y nos da igual estar tres años que diez, siempre y cuando la empresa gane dinero. Si la empresa gana dinero, nos reparte un dividendo y nuestro accionista tiene un retorno todos los años a su inversión, nosotros estamos felices, pero es que hay otros fondos que no tienen duración ilimitada, que a lo mejor tienen que disolverse en un plazo de cinco años, entonces cuando llega el cuarto y todavía no hay una salida para ellos, pues empiezan a estar nerviosos porque tienen que liquidar el fondo y no es la primera vez que la participación de un fondo acaba distribuyéndose entre los fondistas y al final acabas, en lugar de tener un socio, acabas teniendo 40 y además los 40, pues imaginaos cada uno de su padre y de su madre. Esto es importante también, saber cuál es el funcionamiento del fondo para no llevarte a sorpresas, porque estas cosas ocurren. De hecho, la mayor parte de los fondos tienen una duración limitada. La due diligence, un paso muy rápido. Pues aquí lo que tratas es de corroborar los aspectos claves y de corregir alguna desviación o algún hecho que está sucediendo en la empresa que quieres que no funcione así en el futuro. Con respecto al equipo, tienes que saber quiénes son los que tienen que estar sí o sí en la empresa durante el tiempo que tú estés. Tienes que saber cómo están retribuidos, tienes que saber que solo van a estar contigo y no van a estar haciendo otras cosas, o no, depende, o que si las quieren hacer tengan que encontrar con tu aprobación. La due diligence tecnológica, pues igual. Si tú has dicho que tienes algo y que tienes una beta y que parece que funciona, pues ahí vendrá alguien que querrá ver que eso efectivamente funciona, que está en el estado de desarrollo que tú has manifestado y que en principio tienes una serie de riesgos que son asumibles, que sabes que estás entrando en un negocio que algo puede ir mal, pero que tienes que conocer perfectamente cuáles son esos riesgos también tecnológicos. La legal, pues lo mismo. Yo creo que es muy habitual también en empresas antes de que tengan un inversor, pues a lo mejor depende mucho del estado. Si es una empresa que está arrancando desde cero, pues digamos que todavía no le ha dado tiempo a malearse, pero cuando son empresas que a lo mejor llevan un tiempo funcionando y son propiedad de un socio, de dos amigos, pues luego al final siempre hay ciertas cosas que se han mezclado lo personal con lo empresarial, hay que desvincularlo. Bueno, ciertas cosas que uno se encuentra muy a menudo, que no son impedimentos para que la operación siga adelante, pero bueno, que son cosas que hay que solucionar. Propiedad intelectual, lo que hablábamos antes, pues oye, si uno tiene un desarrollo muy específico y tiene que ir a la propiedad intelectual. Yo en esto sí que, sobre todo cuando estamos hablando de proyectos en biotecnología, en tecnología, yo creo que cuando los proyectos son muy técnicos, generalmente las personas que lo desarrollan tienen cierta obsesión por proteger y por patentar. Y yo entiendo que es importante, pero también hay que intentar evitar un poco pasarnos de revoluciones. Hay veces que uno es que quiere meterse en un proceso de patente y de protección que es que se va a llevar el 50% de los recursos que está pidiendo en la ronda. Y esto para un inversor, pues hombre, salvo que me digas que ya lo tienes muy clarito y que lo que tienes es acojonantemente bueno, pues a mí a veces cuesta ver el valor añadido que tienen estos procesos. O sea, tiene que ser algo que realmente se vea muy claro. Y esto en la de use diligence también se valora. Y bueno, una auditoría, pues bueno, más enfocado a lo mejor a la parte financiera. Pues bueno, son empresas que ya tienen una trayectoria, pues revisar un poco el balance en la información financiera, pues que sea acorde con lo que se ha venido hablando. Además de un acuerdo de inversión, que es lo habitual, todo esto desemboca, la due diligence pasa y firmamos un acuerdo de inversión. Y ahí ya, pues como ya sabemos qué cantidad vamos a invertir, de qué forma lo vamos a hacer, si lo vamos a hacer en capital, si va a ser un préstamo participativo. Bueno, ahí hay muchas fórmulas que, si alguno tiene alguna pregunta concreta, luego entramos más, pero tampoco me voy a enredar un poco en esa línea. Lo que sí que suele ser muy habitual es un pacto de socios. Hay ciertos acuerdos que no pueden estar incluidos en los estatutos de la sociedad o simplemente los estatutos que están inscritos en el registro mercantil, pues los socios no quieren que esos acuerdos sean visibles para la gente. No quiero saber si yo tengo un pacto de recompra o tengo una obligación de hacer para con la empresa porque yo no quiero que eso figure en los estatutos porque es una información pública que cualquiera puede acceder a ella. Entonces firmamos un pacto de socios que es un documento privado y que es complementario de esos estatutos. Y en ese pacto de socios, pues digamos que se detallan todas las partes de ese acuerdo de inversión que son más privadas y digamos en un ámbito mucho más reducido tienen que quedar entre los socios. Os digo que es lo ideal con esto, que se firme y que no haya que sacarlo nunca porque si alguien lo tiene que sacar es señal de que las cosas se han torcido con mucha dificultad para salvarlo. ¿De acuerdo? Ahí pues bueno, son declaraciones de veracidad y completitud. Pues uno al final, aunque hace una due diligence, pues hay determinadas declaraciones que son de parte y tienes que saber que los socios deben comprometerse a que lo que dicen es completo y veraz. Cláusulas de Tajalón y Rajalón. Esto es un poco más técnico de la negociación, pero bueno, son pactos de salida. Simplemente, pues oye, es muy habitual que un fondo, si firmas un acuerdo para entrar en una empresa, te diga, oye, la primera acción que vendas, cuando vendas las acciones, pues que sean las mías. No vayas a salirte tú y me dejes a mí aquí con la empresa, etc. Bueno, pactos de seguimiento, que si tenemos un buen acuerdo con un tercero para comprarnos nuestra empresa, pues no se bloquee la venta por un porcentaje de las acciones, etc. Son pactos, no merece mucho la pena que entremos ahí porque esto se busca en Google y tenéis 100 definiciones que lo vais a entender perfectamente mejor que si lo explico yo. Y bueno, pues derogaciones de acuerdos anteriores, lo que hablábamos, a veces entre los propios socios hay acuerdos anteriores o con otros inversores. Cuando hay un fondo que ya está participando en una sociedad, a veces la entrada en un nuevo fondo pues requiere derogar algunos otros acuerdos, los contratos de alta dirección, permanencia, esto sí que es muy importante. Yo no sé, la verdad es que a lo mejor digo cosas que son muy obvias y que es hacer hincapié en algo que no tiene mucho sentido, pero lo que sí que suele pedir un fondo es exclusividad y que alguien esté 100% volcado en ese proyecto. Yo, y esto sí que lo decimos por nosotros, o sea, Adquity no invierte en ninguna empresa donde la gente que está trabajando no trabaja el 100% de su tiempo en esa empresa. Este rollo que también es muy muy molón, muy americano, de soy emprendedor en serie. Hostia, pues muy bien macho, pues patitos, uno detrás de otro. Yo quiero a alguien que esté centrado en el proyecto y si yo voy a meter el dinero en una empresa y vamos a hacer una inversión y lo que quiero es que esa persona esté ahí jugándoselo todo. Tú eso es lo que quieres, no quieres nada más que se asuma pues el mismo riesgo que tú asumes, tú puedes perder el 100% de la inversión el tiempo que tú estás haciendo y no parece que sea demasiado pedir que la empresa en la que estás invirtiendo pues la gente se dedique exclusivamente a ese proyecto. Esto a veces no ocurre, hay gente, porque los hay y también es verdad que hay emprendedores que llevan dos, tres empresas y son gente tan cojonuda que duermen cuatro horas por la noche y tienen 20 para trabajar para muchas empresas que así les da para tres jornadas completas, pero bueno, no es lo habitual, no es lo habitual. El comité y el consejo, esto es una cosa que creo que es muy buena en general para el gobierno de cualquier empresa. Yo os decía antes, bueno, yo empecé trabajando en una empresa de alimentación, una empresa grande, bien organizada, de repente monto mi empresa y las empresas pequeñas o las empresas que salen o que están empezando a crecer, normalmente pues tienen un administrador único, un par de socios, se llevan bien o solidarios, firma uno, firma otro, las decisiones se toman pues o tomando un café o comiendo o tal, bueno, pues la entrada en un fondo sí que es verdad que debe de llevar a parejada ciertos formalismos que a veces pueden parecer pues que no son necesarios pero que son muy convenientes y yo creo que cuando uno pretende que un fondo entre en la empresa una de las cosas que pretende es profesionalizar todos los ámbitos de la empresa y el que haya un comité, un consejo ante el que uno da cuentas de los cuales al final lo único que tiene es un miembro del fondo inversor, al final luego están los otros negocios o sea que tampoco hay que tenerle demasiado miedo pero sí que ya requiere unas pautas, un rigor que creo que es muy positivo para las empresas. Una vez que ya has llegado todo esto, te vas, firmas las escrituras públicas, ya vas, firmas la inversión, haces la inscripción en el registro mercantil y bueno, pues empiezas a andar y empieza el día a día y el día a día bueno pues tienes primeros consejos de administración, aquí os vais a encontrar también muchas visiones diferentes sobre cómo afrontar el día a día una vez que formalizar la inversión, hay muchos fondos que quieren estar en el consejo de administración, hay otros que te dicen yo en el consejo de administración pues no necesito estar, me vale con que tengamos unas reuniones de seguimiento, a veces establece un órgano intermedio que es un comité que bueno, se hablan cosas de negocio y los consejos de administración pues se quedan para trámites más formales, esto sí que forma parte de la negociación y no hay algo unánime o algo normal, a mí en general nosotros no reunimos estar en un consejo de administración, nos parece bien siempre y cuando hay algo que aportar, ir a un consejo de administración con ese concepto un poco trasnochado de voy, va, reunión, sala de juntas, no sé qué, comemos, eso por sí no tiene mucho sentido y hay que intentar evitarlo, si se hace un consejo de administración debe de ser ejecutivo y si un fondo tiene que estar en el consejo de administración tiene que ser porque va a aportar algo, no porque tener un puesto en el consejo de administración muchas veces hay muchos fondos que no lo quieren porque al fin y al cabo también tienes unas responsabilidades mercantiles que puedes evitar con otros medios de control y lo que sí es importante es un poco al hilo de lo que hablábamos antes de la estructuración de la empresa de profesionalizar la administración de la empresa y un poco la dirección y ahí sí que el fondo suele ayudar mucho pues con algunos procedimientos de control y de reporting bastante periódicos con un esquema bastante uniforme que los hace comparables y que bueno permiten también yo creo que en mucha medida meten no es la presión que a lo mejor vosotros es que no me quiero explicar mal pero sí que mantiene una cierta tensión en la empresa por unos reportes que haces periódicamente trimestrales unos seguimientos unos objetivos la elaboración de los presupuestos o sea un presupuesto en una empresa hoy en día bastante más de la mitad de las empresas de este país trabajan sin presupuestos pero bastante es que no quiero decir una cifra para inventármela pero yo diría que bastante por encima del 80% a mí esto parece una aberración trabajar en una empresa en un proyecto empresarial sin un presupuesto o sea no saber a dónde quiero llegar cuáles son mis objetivos y sobre todo qué tengo que hacer si no los cumplo pues yo creo que es una aberración pero esto es bastante habitual esto con un fondo invirtiendo pues no va a ocurrir y yo creo que aquí es donde un poco hay que hacer hincapié en lo que hablábamos de la colaboración para mí es muy importante que haya colaboración con el fondo porque hay que trabajar desde el principio en un clima en el que se entienda como decía Joaquín antes que lo que tienes es un socio alguien que quiere lo mismo vamos a ser sinceros la mayor parte a lo mejor hay algún inversor sobre todo lo calificado como un business angel que a lo mejor pues tiene una vocación más ideal de la inversión sí que ve un trasfondo económico pero bueno puedes estar involucrado en un negocio por otras cosas que no sea ganar dinero un fondo lo que quiere es ganar dinero y lo que quiere es que la empresa vaya bien y sea un negocio entonces esto hay que entenderlo desde el punto de vista colaborativo no pienses en que porque el fondo te discute una partida de gasto lo que quiere es joderte para ver si no sé qué no lo que quiere es que la empresa vaya mejor nadie va a destruir valor en una empresa en la que participa y esto es importante porque a veces se ve al fondo como un enemigo un tío que siempre anda tocándome luego las narices porque me anda pidiendo información me dice que le explique esto por qué luego me dice que esto no es suficiente nivel de detalle que necesito un poco más luego me dice que en vez de cada tres meses se lo pase cada mes en fin que a veces un poco hay que intentar evitar esto y por eso también ese proceso que decíamos al principio de no meternos o dejar bien delimitadas cuáles van a ser los funcionamientos que vamos a tener con el fondo y bueno los desembolsos muchas veces en una ronda de financiación pues los desembolsos no se hacen al inicio sino que hay una serie de hitos que se van cumpliendo pues esto es importante tenerlos claros esto es un la última con esto termino ya cuáles son los pasos en la negociación con un fondo uno empieza reuniones previas porque tiene que empezar por saber lo que uno va a hacer esto vosotros ya lo habéis superado más que de largo pero uno tiene que saber lo que hace una definición estratégica y elaboración de propuestas todo ese libro de venta que hablábamos un poco de saber cómo me voy a dirigir cómo me voy a presentar la etapa de funding uno empieza a presentar a los inversores tiene las reuniones hace un acuerdo firma los pactos de socios los desembolsos y la firma que es lo mejor lo que menos dura solo tarda un día pero hasta entonces menos de medio año no contéis con ello y con suerte por eso es importante lo que decíamos al principio hacer mucho hincapié de cuál es el mejor momento para dirigirme a veces es muy perjudicial para la empresa porque te das cuenta primero que no te transmite seguridad porque una empresa que viene con el agua al cuello o con cierta urgencia por sacar la ronda adelante pues ya no te gusta y segundo te coloca en una posición negociadora nefasta o que a lo mejor tienes un producto acojonante pero no has medido bien tus fuerzas o se te ha anticipado alguna fase no llegas con el dinero suficiente y al final te tienes que regalar con lo cual eso sí que es importante y tener en cuenta que lo más habitual una de las preguntas que siempre te hace una empresa cuando viene y se presenta es bueno y tardáis mucho en verlo cuánto tiempo se tarda en decidir bueno pues lo que hablábamos antes depende hay veces que en ese mismo momento ya has decidido y yo diría que son siete de cada diez por lo menos o sea siete de cada diez por lo menos sales de la reunión sabiendo si vas a invertir o no vas a invertir y en las otras tres el proceso es largo a veces te quedas en mitad del funding y en cuanto empiezas a estudiar un poco y haces cuatro preguntas te vas fuera y a veces llegas al final y acabas invirtiendo las menos nosotros estamos haciendo somos un fondo pequeño o sea el fondo con el que estamos invirtiendo es un fondo pequeño estamos invirtiendo como tres empresas por año aproximadamente y para invertir en tres empresas nos llegarán cosas de trescientas entonces a las trescientas lo que hablábamos doscientas veinte treinta ciento ochenta ni las ves te llega la información y te dices muchas gracias no nos encaja ciento veinte dices bueno voy a pedir un poco más de información a lo mejor con cincuenta tienes una primera reunión con quince o veinte dos y como mucho con tres invertimos estos somos nosotros hay fondos mucho más grandes mucho más activos pero proporcionalmente aplicarle el mismo criterio un fondo que invierta en diez doce empresas que los hay sobre todo cuando están en una fase más inicial multiplicarlo todo por cuatro veces y os dan las cifras entonces afrontarse el proceso con la ilusión que uno tiene siempre por ver crecer su empresa y por ver crecer su proyecto pero sin que esto sirva para desanimaros y que con cierta yo diría que con cierto realismo pensar que es muy difícil o sea que la mayor parte de las empresas lamentablemente no encuentran un inversor también no tiene nada que ver con que el proyecto sea bueno o malo a veces hay buenos proyectos pero es verdad que hay poco dinero y esa es la realidad hay poco dinero para invertir en España hay algunos fondos que tienen muchísimo dinero muchísimo más del que pueden invertir ¿vale? es muy difícil también encontrar proyectos un fondo que tiene cuarenta millones para invertir es difícil que lo invierta porque es muy difícil encontrar proyectos donde meter más de un millón de euros en España o sea de esos proyectos hay muy pocos y no porque no se pueda dar un millón de euros a una empresa sino porque que la empresa esté en el momento adecuado para invertir una cantidad de dinero de ese calibre pues hay muy poquitas y los que tienen rondas de inversión más pequeñas que es donde nos movemos la mayoría pues entre pues desde las más modestas que a lo mejor van a los 100.000 euros hasta los 500.000 400.000 300.000 los 500.000 ya suelen ir en dos fases en dos rondas ahí es donde se mueve la mayor parte de los proyectos que hay pues esto hay muchas hay muchas lo que hablábamos antes de este boom de las startups y del emprendimiento pues hace que haya muchas más un montón de escuelas de negocios también que los hacen emprendedores y todos acaban su máster con un proyecto de emprendimiento hay muchísima muchísima oferta y resulta muy complicado y también a veces entiendo que muy frustrante para muchas empresas que entre tantas pues a veces las buenas pasan desapercibidas uno ve tantas empresas que es que a veces desecha cosas que a lo mejor son buenas ideas a que si llamaros a que lo planifiquéis bien a que elijáis bien el momento a que elijáis bien a quien se lo presentéis porque hay mucha gente que se frustra joder es que nadie no encuentro inversores no encuentro tal y también es verdad que muchas veces que se dispara todo y eso no es bueno y sobre todo tener en cuenta para mí la idea más importante es que cuando vas a buscar un inversor normalmente es una oportunidad es muy raro que tú vayas a visitar un inversor no te invierta en un momento y luego más adelante te lo encuentras y te invierta eso es muy raro normalmente hay empresas que se anticipan van a pedir inversión antes de haber demostrado un mínimo resultado eso genera ya una visión negativa de la empresa y más adelante cuando llega la desechas elegir bien el momento elegir bien el inversor y bueno pues ponerle toda la ilusión porque es verdad que aunque es un mercado difícil es muy difícil encontrar inversores pues hay muchas empresas que estamos ahí para eso no tenemos la obligación de invertir en ninguna empresa pero estamos deseando que nos llegue una buena nadie quiere decir que no por sistema así que bueno animaros a que sigáis con ese proceso y bueno pues yo ahora también a vuestra disposición para cualquier cosa que queráis muchas gracias aplausos